Debemos poner en conocimiento a la población boliviana que la injerencia del órgano ejecutivo, específicamente del señor Luis Arce Catacora, sus operadores que son los ministros, sobre el órgano electoral. Una injerencia a este órgano configura, sin duda, una complicidad de forma directa del tribunal electoral para el fracaso de las elecciones judiciales. Existe una posible autoría, material e intelectual, sobre un daño económico de 55 millones de bolivianos por la paralización del proceso de las elecciones judiciales, que configura, sin duda, un golpe a la democracia por la complicidad, la sumisión, el sometimiento del órgano electoral al gobierno de Luis Arce Catacora. El Tribunal Supremo Electoral es responsable por permitir la intromisión del órgano ejecutivo, vulnerando así el artículo 12 constitucional que habla de la independencia de los órganos del Estado. Por otro lado, incumplir el artículo 79 de la ley 026 del régimen electoral, configurando un incumplimiento de deberes y un posible daño económico al Estado, por no haber observado y por no haber devuelto la lista de candidatos preseleccionados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por incumplir el número de candidatos, porcentaje de mujeres e indígenas, como establece el artículo 79 de la ley 026 del régimen electoral. Por su complicidad y autoría en la planificación con el órgano ejecutivo para que no se lleve a cabo las elecciones judiciales. Por lo denunciado, pedimos públicamente una auditoría operativa de verificar los plazos, los tiempos y procedimientos al Tribunal Electoral. Asimismo, una auditoría especial. Hago referencia específicamente al proceso de las elecciones judiciales. Para el desarrollo de este importante proceso que tenía que llevarse a cabo en el mes de diciembre y con la finalidad de sancionar los siguientes actos. Primero, todos conocemos los antecedentes del año 2023-2024 y las acciones presentadas por los diputados arcistas para frenar el proceso de las elecciones para la preselección de los magistrados con la finalidad de considerar o consolidar e ilegal e inconstitucionalmente la autopórroga de los ex magistrados. Y por lo que la convocatoria al proceso de preselección no obtuvo el impacto y los resultados esperados por la escasez de participación de candidatos y candidatas. Y que además, que la preselección no cumplió el tema de los criterios de equidad, de género y de representación indígena. Y por lo tanto, una vez más, el Tribunal Electoral y aquellos que han forzado este proceso han vulnerado el artículo 179 constitucional que dispone de la siguiente manera. La preselección de magistrados tiene que cumplir criterios de plurinacionalidad, o sea, considerar la participación de hombres, mujeres e indígenas. Segundo, el pueblo boliviano fue testigo de que la lista de candidatos preseleccionados fue completada por chanchulleros, por personas que se han aplazado. Eso es inaceptable. Desmereciendo la cualidad, la cualificación académica y los resultados de evaluación de conocimientos. Existió una probable complicidad de todos los miembros de la Comisión Mixta de Preselección, que por si acaso la Comisión Mixta está conformado por su mayoría de diputados arcistas respecto a los hechos que fueron hechos públicos en todos los medios de prensa oral y escrita y evidenciaron la corrupción de los exámenes orales que ustedes son testigos y sin duda también la población boliviana. Al final, la Comisión Mixta no hizo nada en contra de los chanchulleros y aplazados. Tercero, por esta razón, la lista de los preseleccionados incumplieron tres aspectos. Primero, incumple el artículo 79, parágrafo primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley 026 del Régimen Electoral sobre el número de candidatos y candidatas que deben ser preseleccionados. 50% de mujeres y al menos uno indígena originario campesino para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Segundo, equidad de género. Así lo establece el artículo 79, que la misma fue vulnerado de la Ley 026 del Régimen Electoral, donde establece garantizar que el 50% sean mujeres. Tercero, cuota indígena, que es la exigencia del modelo del Estado plurinacional. Vulneró una vez más el artículo 79 de la Ley 026, donde establece la inclusión de postulantes indígenas originarias. De manera general, incumple el artículo 20, parágrafo tercero de la Ley 025 del órgano judicial, donde establece de la siguiente manera. La mitad de las personas precalificadas deberán ser mujeres y se respete la interculturalidad y la equidad de género. Sin embargo, la lista de candidatos preseleccionados, a pesar de las observancias y reclamos que hemos nosotros realizado en sesiones plenarias, hemos denunciado a través de los medios de comunicación al pueblo goleano, no fueron tomados en cuenta, sino aprimado el capricho de los zarcistas. No es extraño que pretendan que el proceso se anule por violar la Constitución y la Ley 1549 de la Ley de Convocatoria a las Elecciones Judiciales en los términos planificados por el órgano ejecutivo, por el señor Luis Arce Catacora y la complicidad, sin duda, sometida, subsumida, controlada por el Tribunal Electoral. Acciones de amparo constitucional que hay que aclarar a la población boliviana respecto a los amparos que se han presentado, que son tres. La primera acción de amparo fue rechazada o en todo caso fue retirada. La segunda fue resuelta, este amparo constitucional, emitida a través de una resolución de la Sala Constitucional de Pando y la misma hay que resaltar de la siguiente manera. Declaró desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Pando a nivel nacional para que se cumpla el parágrafo segundo del artículo 37 de la Ley 1549. Así lo establece esta resolución de la Sala Constitucional de Pando. Asimismo, la tercera acción presentada que es este amparo que fue resuelta a través de una resolución de la Sala Constitucional de Beni. Donde declara de la siguiente manera y de manera textual y objetiva. Declara desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional bajo el siguiente criterio. Incumplimiento de la exigencia constitucional de equidad de género, de idoneidad, meritocracia y participación indígena originaria en la lista. Tercero, el incumplimiento de la representación departamental y el número mínimo de candidatos por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Observación, la resolución de la Sala Constitucional de Pando y de Beni omitieron considerar el artículo 182, parágrafo segundo de la Constitución, donde establece que la Asamblea Legislativa remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral concordante a estos artículos con el 188-198 Constitucional. Por lo que el proceso, hay que aclarar a la población boliviana, es única. Cuidaditos, señoras del Tribunal Electoral, pretendan llevar las elecciones judiciales de forma parcializada. Como sólo están observados supuestamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pretendan llevar las elecciones al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Una vez más se van a constituir violadores de la Constitución porque así la Constitución establece que las elecciones son únicas y exclusivas. No se pueden llevar las elecciones por partes. Asimismo, la Sala Constitucional declara desierta la convocatoria cuanto es facultad únicamente de la Asamblea Legislativa. No obstante que el órgano electoral podía haber evitado estos problemas o estos actos que generan daño económico al Estado boliviano y al pueblo en general, si hubieran cumplido su rol de haber revisado la lista de candidatos y de esta manera evitar toda esta situación que hoy conoce ya el pueblo boliviano. Parece que la intención del TCE, del Tribunal Electoral es alargar el proceso para que en la gestión 2024 no se realicen las elecciones judiciales. Finalmente, pueblo de Bolivia, ahora entendemos el sometimiento y la sumisión del Tribunal Electoral al órgano ejecutivo porque el señor vocal Gustavo Antonio Ávila Mercado, delegado, designado por el presidente Luis Sáenz Catacora, quien es vocero del órgano ejecutivo, ha planteado al interior de los vocales de la tribuna electoral que las elecciones judiciales se lleven el año 2025. 2025, están pretendiendo de que las elecciones presidenciales en el país se lleven el año 2026. Es decir, el señor presidente Luis Sáenz Catacora, a través de su vocero, Gustavo Antonio Ávila, ha anunciado al pueblo boliviano, quieren generar y informar al pueblo boliviano de que las elecciones generales del país para presidentes, vicepresidentes, se lleve el año 2026. Por eso, se anuncia una autoprórroga de mandato de Luis Sáenz Catacora, anunciada por su vocero del tribunal electoral, vocal Gustavo Ávila, propone una prórroga de mandato que atenta contra el periodo de mandato constitucional que es de cinco años. Así lo establece el artículo 168 constitucional que seguramente profundizará la crisis política, la crisis económica y social en el país. Este acto realmente vulnera todos los reglamentos y el marco constitucional. Por tanto, la bancada de diputados proponemos al pueblo boliviano se inicie un proceso penal por daño económico a los miembros del tribunal electoral. Se interpondrán acciones de peticiones de informe oral y peticiones de, bueno, inscritos al órgano electoral, así como también a las minutos de comunicación y así lo decimos de forma contundente al señor Luis Sánchez Catacora y al órgano ejecutivo. Deje de meter su mano, deje de seguir violando el artículo 12 constitucional. No hay democracia, no hay Estado de Derecho si usted sigue vulnerando el artículo 12 constitucional donde señala que la independencia de los órganos del Estado es un pilar fundamental. Los frenos y contrapesos para que haya Estado de Derecho y democracia para el pueblo boliviano es pilar fundamental y lo que está haciendo usted es absolutamente violar este artículo constitucional y va a ser entera responsabilidad señor Luis Sánchez Catacora de usted y de sus ministros si es que se siguen vulnerando derechos del pueblo boliviano. ¿Por qué sube el consumo de energía eléctrica cuando hace calor? Por la misma razón que baja cuando hace frío cambian nuestros hábitos de consumo en verano utilizamos ventiladores aires acondicionados consumimos alimentos y bebidas frías por tanto abrimos muchas veces el refrigerador y este consume más energía eléctrica en cambio en invierno hacemos lo contrario y el consumo baja considerablemente no controlamos el invierno pero sí la energía CRE la energía de nuestra gente esta empresa es fiscalizada controlada supervisada y regulada por la autoridad de fiscalización de electricidad y tecnología nuclear ay Alicia tanta cosa que pasa en todo lado todo es inseguro ¿no? ay soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo si ahora no puede vivir más tranquilo y además ahora puedes tener tu seguro con alianza pero ¿cómo es un seguro? ¿cómo funciona? caro debe ser ¿no? no nada que ver ahora con tu alianza puedes asegurar tu familia tu salud tu puesto tu casa tu todo y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo gracias Alicia ahora mismo voy a alianza a buscar más información pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy infórmate más acerca de los seguros tu alianza que se ajusten a tu necesidad alianza contigo por siempre este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros a pese soy trampa soy trampa soy trampa de la autoridad de fiscalización y si no no